¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sienta a aventarse! Este... no puedes respirar ¿Por qué? ¿Dices eso? Pues porque vas a caer desde lo más alto No, pero sí tienes que respirar ¿Crees que no vas a respirar? Obvio, respiras Bueno, y también me siento emocionada ¿Te sientes emocionada? Sí ¿Por qué? Es que creo que te dejé desde hace un año Que yo ya me quería aventar de paracaídos Bueno, pues ya llegó el día ¡Qué nervios! Estoy creo que me voy más nerviosa que tú Te siento tranquila ¡Gracias! 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 Bien dobladito, si, viéndose a la cámara, saluditos a la cámara, quetsa, besitos, eso, corazón, corazón, eso, y princesa, quetsa, princesa, excelente, vale, y tu quetsito siempre bien pegadito. ¿Qué tal, quetsal, cómo estás? La verdad estoy muy contenta, estoy emocionadísima el día de hoy, más nerviosa de lo normal porque traigo el quetzalita, entonces ya es como doble responsabilidad la que siento ahora. Hola, hola, quetsal, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué locura vas a hacer? Voy a saltar de paracaídas. ¡Guau, vas a saltar de un paracaídas, excelente! ¿Y qué te motivó a hacer esa genial locura? Desde hace un año mi mamá me dijo que ella ya había saltado, y pues a mí me interesó los deportes extremos. Y desde ahí me gustó. ¡Perfecto! Quetsal, ¿cómo estamos? Bien. ¿Ya listísima? Sí. ¿Estás contenta? Mucho. Venga, pues ya viene nuestro avión, ¿vale? Está el nombre de quetsal, ¿vale? Lo pedimos para volar y es exclusivo, ¿va? Así es que con todo vamos a disfrutarlo y a echarle ganitas, ¿vale? Vale. ¿A quién le dedicas este salto? A mi mamá y a mis abuelitos. ¡Eso! ¿Qué pasa? ¡Gracias! Me siento emocionada, cada vez estamos más saliendo Ya me está dando miedo Pero ahora estoy más emocionada Es increíble Y además va a ser precioso desde acá Desapreciando un momento Antes de saltar ¿Cómo vamos? Muy bien Estamos llegando a la mitad de la altura ¿Qué tal se ve allá afuera? Muy bonito Maravilloso, ¿no? Como para salir a volar ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Genial! ¡Y les lo hice! ¡Eso es lo mejor! ¡Lo hice! ¡Eso que se ha... Se siente muy padre, la verdad. ¡Eso es lo mejor! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es lo mejor! ¡Se lo recomiendo mucho! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? ¡Bien! ¡Estoy muy contenta! ¡Eso es la mejor experiencia! ¡Lo más increíble! ¡No sé cómo lo haya ido aquí a Salita! ¡Está bien! ¡Está más que increíble! La verdad es que yo te lo recomiendo ¡No tienen que venir a Skydive! ¡Se encargan de las mejores experiencias! ¡De momentos que marcarán tu vida! ¡Y esto es como muy 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 refrescante! ¡Y la estoy pasando! ¡Genial! 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 ¡Questá! ¡Cuéntanos! ¡Es lo más increíble del mundo! ¡Simplemente no hay mejor experiencia! ¡No hay algo mejor que puedas sentir! ¡No hay más adrenalina! ¡Ahorita me lo dijeron! ¡Te aventaste de las 17 mil! La verdad sí es algo súper padre Y bueno me divertí muchísimo ¡Quiero ver ahorita cómo le va con Salita! ¡Me hiciste genial! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? ¡Muy bueno! ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Estuvo genial? ¿Puedes levantarte? ¿Cuándo? Cuando no teníamos el parco ya ¿Cómo estás tú? ¡Ah! ¡No me hiciste! ¡No me quedé así de la nada! ¡Ah! ¡En la caída de mi pepe! ¡Ajá! ¡Bienvenida al cielo! ¡Questá! ¡Ponte ahí tu lomita Quetzá! ¡Párate allá! ¡Párate allá! ¡Enfrente! ¡Voltea hacia acá! ¡Párate! ¡Párate! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lo hiciste maravilloso Quetzá! ¡Bienvenida a Skylake Quetzá! ¡Woo! Ahora que hayan esperado, volteen para acá